¡No más! El suelo parece el parche de inmenso, como le muero, donde las damas de Carlos golpean, que es un contento. Cuando escobilla en el aire al suelo y no molesta silencioso mar, que el hombre es un ritmo de chacarera. Que linda hay la chacarera, baila del patio de tierra, cuando andan meteando el aire es aflata que Carlos sabera. En medio de los arbolitos donde la siesta se aguanta, por medio de la polvareda se refleja la mudanza. ¡No más! ¡No más!